entonces estamos aquí con un crúster cascarudo y vamos a presentar uno a uno aquí a los chicos que componen no están todos están cuatro cuatro personas son siete en total que entre suplentes que van a estar pero aquí se van a ir presentando también manejar ahí a los que no pudieron asistir van a también a decir un poco de ello dejo a lucas b99 que el líder del equipo lucas hola buenas yo soy el capitán de cast el cascarudo me llamo lucas igual que mi nick principalmente a ver dentro del juego yo desempeño el rol de jungla o top o ahí vamos variando según vaya viéndose el meta porque ya llevamos harto tiempo igual empezamos el año pasado ya cuando salió el juego empezó con la idea del equipo entonces igual llegamos un tiempo entonces hemos variado los metas y cada uno nos vamos desempeñando y cambiando roles según sea el acorde pero últimamente me ha tocado estos roles como decía anteriormente generalmente me mandan a mí los pokémones más fuertes para que yo yo los vaya usando y asegurándolo ahí y fuera del juego generalmente soy el que anda buscando torneos que va haciendo las causas de comunicación y otras cosas pero igual nos dividimos harto entre el grupo para que no esté todo todo el peso sobre mí igual aquí se va tiempo ejemplo me ayuda con instagram otros me ayudan con el disco también estamos con twitch entonces ahí nos vamos ayudando entre todos buenísima entonces todo eso igual se los voy a preguntar el tema de las redes sociales que tienen ahí cómo se formó el equipo también vamos a que nos cuenten un poquito de esa historia el siguiente que tengo es diego diego x997 ahora está joli giro chile funo y se va aquí y el diego que juega el día dentro del equipo él realmente va a la línea de adc va abajo frente cuando jugamos 113 que la conformación que más usamos el generalmente usa ahí se va variando entre pikachu crámonan sirvió una imagen maneja de una amplia gama de su rol perfecto callo stark tampoco tampoco está ahora y el que posiciones también va el general de su bolo tanca y apoyando bajito su favorito claramente es el nombre y dios cráster de nuestro equipo el mejor de latinoamérica no es común verlo pero es su estilo y lo dejamos ser porque igual le buscamos de repente para que hay ahí le gusta básicamente ser cráster empezó por memes pero cuando empezamos a ver que el loco de verdad tendría con cráster poco bueno es tráster igual es bueno el tema de algo como tanque para sorprender de repente lo tiramos entre medio tenemos una composición más compuesta sin él y para sorprender después que lo podemos usar y deja la boca abierta es también destacar que algunas veces como que una de dos o no lo pescan y el cráster va por ahí no va a ser haciendo lo suyo o por el contrario por el puro nombre del equipo lo terminan variando el carácter se va aquí yo principalmente diría que ese como el que tiene menos experiencia del equipo más que nada porque nunca había jugado un moda antes así que por lo general estado como a la cola de mi equipo que me enseñe nomás que quizás podría considerar una pequeña falencia porque por lo general no tengo una buena jurisdicción para tomar mis propias durante los juegos siempre estoy preguntando a cada hora que hago por favor y si nadie me responde por lo general termino cometiendo varios errores en el proceso cosa que no ha costado algunas partidas pero voy aprendiendo a poco por lo general suelo ir el top o voy de suporte abajo también con el diego y no sé como un pequeño detalle es que por pokémon unite ser ahora me ha dado más cariño que yo no esperaría como que no sé lo agarré me empezó a gustar con favoritos dentro de y si no es fanático de pokémon si no bien la un moda y el chile funu aquí sería más que nada el nombre por por félix a la inversa más que nada y el uno era para rellenar bueno bueno más que nada mi posición sería top más que nada me gusta más jugar como para cuando estoy en solo quick o cosas así sería top y pero juego cualquier posición entonces no es como algo que una posición que me guste jugar y punto lo único que sería más que nada que soy un calentado para jugar y juego full a recibo y al final después el luca me tiene que andar corrigiendo me tiene que andar más como de la correa para no me no me tiene un uno contra cinco a la primera que pueda bueno bueno no se produce de repente ahí se estresan ya después tanto tanto power que le ponen a lo mucho sería como que yo inicio una batalla porque he visto como gente que tiene poca vida y me mole contra todos o que tengo que me mole una pelea que haya iniciado que la haya iniciado bien y que me calenté o sea así como sería normalmente que me pasan bueno que después cuando me veo que me muero es como verga estoy hasta el final de la base donde lo que me gusta jugar sería lucario precisamente porque mi poco favorito y ya después del segundo sería meta los que me iría de cabeza por si es que lo sacan algún momento buenísimo ojalá pronto pronto llegan nuevos pokemon no hay como ese feo que llegó hoy día jajaja jajaja o sea a toda hora por como se ve la miedo jajaja 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 y el rachel no 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 así rachel rachel sí me había me cambié el nombre jajaja ah ya no está con el nombre jajaja sí no es para el cambio del del tag ajajaja yo soy como el polivalente del equipo multipacético pero soy tan polivalente que termino jugando support jajaja entonces normalmente voy de support pero a veces me desempeño en top también mi pokemon favorito es lucario y en solo queue es como casi lo que más juego o o absolute cuando se podía jugar decentemente jajaja jajaja más que nada eso soy el que por ciento más problemas de horario tiene siempre me cuesta coordinar con los chiquillos para los torneos y todo eso justamente trabajo el fin de semana que es cuando más oportunidades de torneos más cosas claro más cosas se hacen igual durante la semana también hay probablemente ahora vengo un poquito más de torneo de cosas que se hagan durante la semana pero claro el fin de semana es como más movido hay gran hay gran hay gran él no está tampoco no no él tuvo problemas de internet pero él generalmente o sea es más un jugador nuevo lo agregamos hace como una o dos semanas y lo estamos ahí probando ya donde lo podemos ir llevando él tiene harto conocimiento de moda era un jugador de lol así que igual le tenemos harta expectativa y ahí ver dónde podemos calzarlo bien y que ahí poder ayudar el equipo porque igual tenemos como decía richard tenemos harto problema con los horarios porque varios trabajan entonces ahí siempre podemos tener harto suplente y harta cosa que jugáramos y estemos unidos entre todos claro así que ahí lo estamos poniendo a pegar buenísimo 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 oigan chicos y la primera pregunta que les quiero hacer ahí en ¿cómo se formó Craster Cascarú? me dijeron que al inicio desde que salió Pokémon ya estaban empezando a reunirse o fue surgiendo también durante el tiempo más consolidado ¿cómo partió? creo que ahí yo podría partir atando porque Warlord es con el que has jugado más tiempo primero partimos yo, Diego y Cayo que partimos jugando ya encontrábamos bueno y toda la cosa y nos viciamos las primeras semanas y ya cuando llegamos a Maestro en la primera temporada fue como ¿y qué hacemos ahora? como que quedamos en ese vacío porque como que los rangos ya habían subido mucho en Chile no se puede ver como no hay clasificatoria por país entonces fue ¿qué hacemos ya? y ahí fue pasando el tiempo Diego tenía aquí los amigos y ahí ya fuimos como formando el equipo de cinco fue como ya tenemos un buen equipo y de repente yo pasando por Twitch veo un loco que decía en su título torneo no sé cuánto ya y fue como ah igual tenía premio y toda la cosa y fue como le pregunté a los cabros les gusta el plan y fue como ya pues que perdemos y como que así inició al principio de nada al principio de hecho nos llamábamos Godchoclo porque porque habíamos jugado con un loco que se llamaba así y lo decíamos entonces fue ya como el team beta que le pusimos y ahí ya fuimos jugando y notamos como la diferencia a nivel entre jugar competitivo y ranked que es notoria y ahí ya le pusimos a empezar bueno y ya toda la cosa le pidíamos más torneos fuimos incluyéndonos más cosas y ya fuimos ganando un poco de fama nos falta un poco pero ya estamos ahí tratando de subir tenemos nuestro alto y nuestros bajos que hemos tenido a lo largo del tiempo no sé si alguien más quiere agregar yo agregar quizás la otra parte de la historia porque tú viste quizás la parte donde estés jugando con el Calle y el Diego el tema es que el Diego también estaba jugando por aparte si no jugaba con ustedes jugaba conmigo y con el Richard generalmente así que era como ya no sé ya voy a estar jugando con estos otros locos y yo no los conozco me da cosas antes me da más cosas hablar con gente desconocida aunque en el que empezaba con ellos me dijeron que soy una excelente persona la verdad no hay que decir me llevo muy bien con todo el equipo en general pero al principio si fue como no no quiero jugar no me dan ganas no quiero no los conozco no los conozco en una de esas se enojan porque lo más curioso es que ninguno de ellos se enoja el que más se enoja es el Diego cuando jugamos me reta porque como ya dijiste me se enoja el Diego es el flammer del equipo porque él se enoja mucho en empezar con el Felipe que siempre pelean entre esos dos siempre pelean jajaja y ya por el final terminamos juntando el Diego terminó juntando a los dos grupos de amigos y al Felipe no me acuerdo el Felipe creo que debería contar su como entró porque yo no me acuerdo yo? bueno más que nada porque cuando salió el Pokémon en el celular ahí lo empecé a jugar y ahí lo empecé a jugar full tryhard me gustó la rank como se estaba el sistema de la rank aunque ya ahora odio el sistema de la rank porque digamos que te puede atacar un tipo que te inste la rank y te puede salir de vuelta aunque lo tengáis bloqueado eso ya son detalles eso no tenéis idea y entonces empecé a jugar full hasta que de repente caché que también estaba jugando el Diego y me dijo que jugáramos con el Richard y todos los demás que también estaban jugando aunque me tuve que pegar una tryhard para llegar hasta hasta donde fue? hasta élite o avanzar? hasta élite para poder jugar ranked si porque estábamos en maestro ellos estaban en maestro yo y el Richard todavía no estamos pegados también en élite y nosotros subimos rápido me pego una tryhard deada bueno siempre les agradezco porque estaba bueno en ese momento y vas a empezar a subir hasta que ya empecé a jugar con ellos y también ahí empecé a insultarme full con el Diego todos los días oye respecto a eso mismo cuáles han sido los principales problemas que se han visto como equipo? o no ha habido ningún problema dentro del equipo? o quizás de repente que se forman rencillas y coordinación de tiempo si coordinación o cuando estamos jugando nos coordinamos bien a lo mucho como que uno ande farmeando y justo estamos peleando 4 vs 5 y nos falta uno serían como detalles así que ahí estamos es como por mala coordinación o cosas por el estilo o de la maldición de que siempre perdemos el Articuno maldita sea que eso nunca lo sabemos bien gestionar osea con el tiempo ya lo estamos cachando mejor y ya tenemos mejor pero al principio siempre era como bajamos ganando por harto y lo perdíamos ya y después ya no estamos ya esto necesitamos para lograr ganar ganar y ya cumpliendo eso lo vamos ahora lo que estamos viendo es más que nada como ganar aunque no gane el Articuno es como ignorarlo es como partir la partida antes que salga el Articuno es como que ya la partida ya esté ganable sin Articuno o con Articuno o Zapdos ¿no es cierto? y de repente iban con su acelerador y anotaban todos los puntos al final osea iban ganando por 500 y de repente se revertía al minuto al minuto hay que revertir la partida con 500 puntos de vuelta porque al final es como un poco asumir que lo podemos perder entonces al final es como estar de que de haber de que la diferencia sea tan abrupta que ya con eso nos da igual y ya si tenemos para apuntar vamos de caer a apuntar y si no importa nada bueno chicos y una anécdota de eso mismo dentro que recuerden que fue como una anécdota que le haya quedado bien grabada no sé como está el choclo o una jugada que fue la mejor escucha te lo dices que no era el contar que era bueno ¿no? ah bueno es que hay varias igual la más icónica la más icónica por favor la del Lucas el ulti del Lucas a como si a los Kramers no, eso no, eso no al Minion que estaba por ahí si, yo ya yo cuento esa es la parte pero bueno hay que estabamos en un torneo de pago que habíamos ganado por un sorteo de instagram estabamos en la semifinal contra Mumai y igual se encuentra aquí y vamos ganando 1-0 ya teníamos la partida super peleada en esos momentos y yo pasé a con el juego con el control pasé a soltar el dedo de la ulti y gasté la ulti antes del zapto y fue como oh 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 que hacemos y nos activamos a pelear con lo que teníamos entonces ahí fue como no perdimos por eso perdón se adelantó la jugada si como que tío me puede detergetear un Minion pero en ese momento le decimos al Lucas que tiene una filia con los crons generalmente lo apunto, me lo robo todo y ahí me sacan en cara ese error es que ese cangrejo se veía solitario dijo tiene que calentarlo había olvidado la otra anécdota a lo que se refieren ustedes que lo que pasa es que yo trabajo en farmacias y hubo una vez donde después teníamos un torneo y nadie podía reemplazar entonces me tocó jugar ahí mismo mientras atendía a la siguiente cuidado cuidado que sea en el saldo no lo atiendo espere espere a la fila más o menos fue así pero después tiene como el remate por el lado de nuestro equipo de repente escuchamos si lo atiendo y era como no el Richard va a dejar para jugar un momento lo peor de eso es que mientras se escuchaba hablar se veía como el Richard con el Wilton moverse pero es como lo movía para donde no sabía dónde simplemente lo movía porque no se lo estaba jugando pero una vez entre esas una vez como que hizo la Vult y ganamos la Teamfighter como que ahí sigue atendiendo jajaja estamos locos nooo verdad la ventaja de los control de la Sitchfoo que lo sacaba y los ponía en los bolsillos entonces se podía atender ahí mientras estaban los bolsillos jugando Buenas Buenas Oigan chicos y aparte de esto mismo que tuvieron con Mumai en este encuentro Tienen sus fans, osea tienen sus fanclass de los Mumai Y me dijeron y me contaron que aman a los Craster Cascarudo Awww Así que les mandaron saludos porque dijeron que en su corazón están los Craster Cascarudo Si, es que de hecho varios veces no hemos ocupado con ellos Si, si, no si ya somos viejos conocidos De repente el capitán igual nosotros hablamos un poco Y ahí nos ponemos de acuerdo Y estamos en busca de un amistoso Se ponen de acuerdo y se besan a escondidos Oigan y a todo esto, ¿tienen horario ustedes para entrenar o para juntarse? Como decían, ¿tienen problemas porque algunos trabajan y todo? ¿Tienen como un horario fijo para hacer entrenamiento, amistoso? Osea fijo fijo no es, pero siempre como que yo pregunto Ocho y media, ocho y cincuenta, ya que juegan Vale también, que cae siempre como cuando se reinicen las misiones diarias Si, eso es a las nueve de la noche y por eso como ya cabrón que juegan Si, y ahí jugamos entre nueve, ahí si estamos con energía nos quedamos hasta las doce, una Pero máximo estamos hasta las dos Bueno Pero generalmente como hasta las diez o seis Para no perder el training Y consulta respecto a esto mismo que se juntan para hacer misiones y todo ¿Qué les ha parecido este tema de los círculos unite que tienen misiones? ¿Qué tal los previos? La verdad El último es que ya viene, el de las monedas para comprar El de las monedas también Es como está bien, pero lo otro es como un juego de quinta Un sello, un sello musical Está como mal hecho porque tampoco como que le dan importancia entre el juego Como que podría estar o no podría estar, pero igual como que el previo Y así lo hacemos muy bacán ¿Cómo está? Oye mira, es un sello, no te quejes Es un sello más Sí, está bien Oiga Podría tener alguna licencia, algo, algo útil, pero no sé qué Unas gemas por ahí Y unas estrellitas por me de conseguirla gratis Oigan y voy a hacerle la pregunta a cada uno Ahora me voy así, antes la hacía para que todas hablaran, pero la verdad mejor me voy por uno a uno Que me diga quién cree que es el mejor del equipo y el peor Nombre no Que nombre y diga el mejor es tal y el peor es tal Uno a uno Porque al otro le dejaba abierto y como que todo hacía así Entonces se miraban entre ellos, apuntadas Después me dan las explicaciones Yo diría que el mejor del equipo Tendría que ser Tengo una pequeña distinción entre el Diego y el Lucas Puede ser cualquiera de los dos Aunque diría que más el Lucas porque siempre Porque sabe como hacer Porque sabe Sacarle provecho a los pokémons que están rotos como él dice él Pero él sabe ocupar mejor a Dragones que yo Yo ocupé a Dragones y no puedo asegurar los objetivos como él Me cuesta Aunque sea un pokémon bastante fuerte Creo que sabe manejar mejor él Y el peor del equipo Yo Yo Tengo que mojarme la espadita Yo diría Que por mí mismo Por ¿Por qué? Principalmente porque sé que muchas de las partidas que hemos perdido han sido por mi culpa Porque me he pegado cagazos Pero feo, feo Más o menos Más o menos me pasaba que con ser ahora como Volteo Cruel Sigue como al pokémon objetivo mientras le va atacando Me pasa que me tiro contra un loco pensando que simplemente se va a intentar tirar Lo sigue Y como el otro corre Al final termino solo contra como otros dos que están escondidos atrás Perdo el ATF Vendo a mi equipo por eso Pasa lo mismo también en los sublos Tipo uno Como me pasa De cierta forma como que no aprendo Como que siempre cometo los mismos errores Bueno, y ahí los demás, Lucas Estaba pensando No quiero contestar No, no quiero contestar No, yo estaba viendo un poco de caída Como dentro de los torneos, dentro del ranking Como nos desempeñamos Yo creo que generalmente El lado fuerte que tenemos es abajo Siempre ha sido así Que está el Diego y el Cayo que no están acá Que saben como complementarse Saben ya como el tiempo que hay que hacer las cosas Buen dúo Entonces cuando yo estoy jugando jungla Ya sé cuando tengo que ir con ellos Y cuando no Y realmente como Ay, ya necesita ayuda Como, ay, ya, bueno, ya Y ahí como que siempre está ya Sé que se pueden manejar bien la línea Y que nunca va a haber tantos problemas Entonces trato de siempre Ayudar arriba Que no tenemos tanto control a veces A veces sí Depende del día Yo digo que El malo como que a veces depende del día A veces juegan muy bien y muy mal A veces, por ejemplo el Felipe Puede jugar unos días espectacular Y otro anda con Que generalmente es nuestro top Y ahora yo creo que El nuevo jugador A Ingram Como ya ahí Que está peor Pero porque Tampoco lleva mucho tiempo en juego Lleva como dos semanas dentro del juego Y se aplicó para poder jugar con nosotros Entonces Se nota que le falta harto Pero tiene potencial Bueno El Felipe ahí ¿Qué opinas? Yo Diría que El mejor así Por consistencia Sería el Lucas Ya que siempre Mantienen Se mantiene consistente Y puede jugar lo que sea A lo que le manden Y lo puede hacer bien Y el peor Según el día Sería el Richard Que La puede trolear muy brígida La cara sí O También yo También Según como me pillo Me puedo pegar una calentada brígida Y me puedo inmolar Y dejarlo botado a ellos A todo esto Creo que me acordaste Quiero que me acordaste Una anécdota No sé si se puede contar Entre mí Las preguntas Que Que eso fue del Richard Pero fue un cagazo horrible No sé si fue un torneo Fue un arranque Pero resulta que Teníamos ganado Creo que Ganamos el Ganamos el Sabdos y todo Y lo único que tenemos que hacer Era ir a apuntar Los puntos que teníamos Y de repente No sé Que fue Pero Yo me morí Algo más Se murió El Diego fue a apuntar arriba Y lo único que tenía que hacer El Richard Era Puntuar arriba Creo que si no el Diego Tenía que apuntar arriba Y este loco llega No sé qué hizo Flasheó o algo Y se fue a apuntar A la base central Sin haber roto Ninguna de las dos Ni arriba ni abajo Y le estaba haciendo Rites ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Esa vez Destruimos el Articuno Y alguien se murió Durante el Articuno Después Se separaron Ir a anotar arriba Y abajo Entonces dije ¿Para qué voy a ir alguna de esas dos líneas? No pensé jamás Que le iban a matar Y me confundí tanto Que ni siquiera miré Llegué y me fui ciegamente Hacia el medio Yo estaba esperando Que estuviera en la base Y me empezó a dar cuenta Que estaban todos muertos No se puede No se puede No se puede No se puede Y Richard Hace más funciones Que O sea el Diego Por muy buena que sea Tiene menos funciones Dentro del equipo Es que también No le gusta jugar jungla O todo Entonces al final es full a ese Sí Esa es la otra Y El peor del equipo Yo considero que es Felipe Felipe El descalgo Empezó siendo súper bueno Empezó siendo súper bueno La verdad es que El me ayudaba con Cuando me tenía que tocar top Pero Como que ahora ha bajado mucho el nivel Se está desconcentrando No se O el cambio de meta quizás Le hizo un poco mal Sería mi descalgo Ah si está bien Si es Me puedo pegar una fila plica Yo creo que Diego estaría de acuerdo con el Richard Porque siempre que Felipe lleva Especialmente a Sarina Siempre el comentario Siempre el comentario icónico del Diego ¿Por qué la Sarina enemiga Nos derrota Como 3 a 1 Y nuestra Sarina Con suerte llega y se muere? Oigan chicos Ya para ir un poco finalizando Porque Les cuento Te encuentro entrevista ahora A las 10 Con los dos chiquillos De los dos equipos Estoy corriendo con las entrevistas Me quedan preguntas Que esta yo creo que Cualquiera De todos de hecho Pueden opinar Que consejos ustedes Les pueden dar a los Nuevos Nuevos jugadores de Pokémon Unite Que comienzan recién Descargar el juego O los que quieren Unirse recién a equipos Porque jugaban anteriormente Solo Y les dio hora Por el tema de la escena competitiva De unirse a algún equipo Cuál es El consejo principal Que pueden O los tips Que pueden darles Para unirse a equipo O como enfrentar eso Más que nada Más que nada Más que nada De que bueno De por si que le gusta el juego Así como que le Que se pueda jugar Y que se pueda comer Como por ejemplo 10 perdidas seguidas Pero sin Pero seguir jugando como si nada Que eso sería como un poco más ya El mental Tener un Una buena consistencia Para a pesar de que Te estén partiendo la cara Saber si es jugando aún Yo lo que quisiera agregar Es que para mí Depende del tipo de jugador Primero Si es un jugador nuevo Que disfrute el juego primero Que disfrute Que le guste Y ya si empieza a gustarle Que vaya a rankear Y si le gusta eso Ya competitivo Como que es el orden Que tiene que seguir Primero que disfrute Que juegue con lo que quiera Con lo que le gusta Si quiere empezar a rankear Que parta con algo fácil Como para ir adecuándose Que vaya siempre conmigo Pokémon No, igual es difícil de jugar Tienes un mecánica Y ahí Que vais avanzando Ciertos niveles Que ya Por ejemplo Gracias a jugar esto Vamos a probar algo más difícil Vamos a otra línea Vamos a ver Ya con esto puedo Carrear a mi equipo Por decirlo así O que busque amigos Porque igual Es muy diferente la experiencia Jugar solo Jugar de 2 Jugar de 3 Jugar de 5 Es muy diferente de todas Y ahí Probando que te gusta Ojalá de 5 Porque se pasa bien Si nosotros nos reímos Contamos tallas Mientras jugamos Y todo Ya cuando estamos competitivos Ya nos tratamos De poner un poco más serio Y toda la cosa Y como tips Ya cuando quieras Meterte a competitivo Es Primero Busca un poco el meta Ve a otros jugadores Jugar Eh Haz partidas amistosas Porque igual Es muy diferente Como decía antes Es una ranke Es una partida amistosa Con otros equipos Y ahí Saber que jugar Ya Pues debilidad Vamos Copiamos la estrategia Adecuamosla nosotros Probemos otras cosas Y ahí Ir adecuándose A lo que cada uno juega Y sacar el máximo provecho A tu capacidad En fin Si Bueno eso es verdad Lo de la ranke De que cuando jugáis ranke Así o jugáis solo que hubo Con amigos ranke Es muy diferente A jugar como amistosa Con otros equipos Porque Se nota mucho En la diferencia de nivel Por ejemplo Yo que fácilmente puedo ser Que más trollee las partidas Soy el equipo Que tiene más Más elo Solo que hubo Por andar jugando así Como me gusta jugar Como solo que hubo Tranquilo De chill Y tengo caleta de puntos por eso Pero es como Es como la diferencia de nivel Entre ranke Y cuando estáis jugando Una práctica amistosa Es muy diferente Algo que quisiera Yo también agregado A lo que ya dijeron Mis compañeros Principalmente Es tratar de conseguir Amigos para jugar Porque Desde mi experiencia personal Yo jugando solo este juego No me veo No me veo jugando solo Este juego De hecho Diría que está frustrante Y para gente Sin paciencia Como lo mencionó Felipe Antes No es algo recomendable Honestamente No es recomendable Jugarlo solo Y más encima Si no se tiene paciencia Así que Lo más recomendable Sería jugar con amigos Aunque jueguen de forma casual Jugar con amigos Ayuda mucho A aprender de este juego A mejorar Y entre los mismos compañeros También Si uno la pasa bien Uno se enfoca mejor Uno juega mejor Se divierte más también Tiene la meta más fresca Todo va en conjunto al final Y con el tiempo Y con el tiempo Al final la práctica Uno va a mejorar Y disfrutar el juego Tanto de forma casual Competitiva O en Raptor Yo recordando eso Quería agregar una cosa chiquitita Es que recordé Que aquí todos Como que todos Somos amigos del dios Como que ahí nos unimos Porque Por ejemplo yo y él Éramos amigos Somos todos de la misma ciudad No como otros equipos Que ya buscamos equipos Y todas las cosas Nosotros nos formamos De conocidos Al final de cuentas Y de ahí salimos Y por eso Como que hay tanta confianza Y todo No hay problema En decirnos Ya este el error Y todas las cosas Y podemos avanzar harto Yo creo que eso Es una ventaja que tenemos Con nuestro equipo Durante tres minutos Y asustándome con el dios Si pero es cosa de amigos No como es mala tampoco Es como ya Tenías que hacer esto Pero es como Ya Bueno, bueno Oigan chicos Eh Una pregunta sobre el meta Que piensan ustedes O que opinión tienen Sobre el meta Es bien que Los Pokémon de repente Salen a actualizaciones O Uff Eh Que se ven que Los Pokémon se repiten Tanto para distintos equipos Que opinan sobre eso Eh Yo difiero un poco Sobre ese comentario Porque Yo vengo quizás De jugar Pokémon Competitivo Pero de la saga principal Y ahí sí que he visto Como los equipos se repiten Pero de forma muy bestia Eh En comparación a esto Siento que no No es tan agresivo Que salen El que los Pokémon se repitan Eh Más sencillo porque Como es un móvil Y se va actualizando constantemente Siempre el meta Va a ir cambiando Y no le sentía repetitivo En ningún momento A pesar de Eh Quizás Lo que se está spameando Actualmente es Sarina Y Dragonite Pero en cualquier momento O lo Lo espean O bufean a otro Y al final Van a terminar siendo reemplazados Como cualquier otro Pokémon Aquí yo llorando por mí Esa la hora que ande más fuerte Si, por el meta no tengo tanto, no hay como tanto el drama según yo está bien diseñado al menos Porque al menos ahora hay más variedad, porque antes de que saliera Selina y Dragona En top mandai siempre un Lucario Era como lo único que había para jugar top y como romper la partida Ahora hay por suerte más variedad Y abajo es mucho más como el bloque de 3 por así decirlo Al final un Pokémon no es más fuerte por sí solo, sino es fuerte por los tres que se juntan Por ejemplo ahora Pikachu Willi, que es muy asqueroso Por eso dos cosas juntas ¿El Richard iba a decir algo? Si, que faltan varios Pokémon todavía y van a buen ritmo agregando Entonces el meta va a estar en constante cambio Como cualquier MOBA en realidad Incluso siento que hasta el meta cambia mucho más rápido que otro MOBA En general O esa sensación me da a mí Si de hecho lo que dijo el Seba es muy correcto para mí Es como yo jugar jugué BGC Y la cosa es que equipo todo el rato hay gama de 16 Pokémon Y de ahí se forman los equipos Landorus, loco, Landorus Landorus T, uy, estuvo ahí Eterno Ya, pero la cosa es que aquí aunque sea va variando Nosotros que, como decíamos, llevamos harto tiempo Hemos visto hartos metas, hemos visto cuando estuvo la ardilla Ahora está Dragonite Lucario Topo se ha ido, ha vuelto La estrategia japonesa que han salido Que no 1-1-3, variante Mister Mine, abajo de todo Hay bastante variedad Va variando constantemente Entonces uno va a adaptarse a lo que se viene Y eso es la gracia de poder manejar estos Pokémones Poder adaptarse a eso Y ya, vamos practicando esto Para que lo hagamos bien para el torneo que se nos viene Respecto a eso mismo También nosotros mismos Como el meta va cambiando bastante Nosotros también estamos probando muchas cosas Algunas mejores que otras Pero esa es la gracia El problema es que no ha pasado Que a veces, no sé por qué En especial el Felipe Por culpa del Felipe Le dice, ya probemos esto En mitad de un torneo Y ahí no sé qué pasa Porque es como ¿Por qué mejor no llevamos esto? Y yo como ¿Qué queridime esto? Y luego los otros dicen ¿Y por qué hiciste caso el Felipe? No sé No tienes idea Yo ahora también Como responsabilidad En eso de repente Digo Pokémon es nada que ver Cuando no lo estudio Generalmente estudio Harto las composiciones Trato de traer las composiciones A veces Mando cualquier cosa A lo mucho pasaba Eso más que nada Como en VO3 Cuando no sabemos Como ya No sabemos qué sacar Ahí como se me ocurre La genial idea De sacar algo Y que no topen más todavía Bien, bien Bueno chicos Y lo mismo Respecto a esto Sé que son un equipo competitivo Que se fueron así Generando Cuando le Vieron, no sé Que al arranque Después ¿Qué más queda? ¿Qué esperan? ¿Qué expectativas tienen Sobre este tema De la escena competitiva Tanto a nivel nacional Como también ahora Mundial? Bueno, ahí Harto que decir Es que hace unos días No sé si Yo creo que Han hablado De los otros equipos Salió el mensaje De Pokémon Unite De que iba a salir El oficial El competitivo Ya no solo japonés Porque se han hecho Torneos japoneses Y de hecho El torneo japonés Que como se presentaron Muchos países Latinoamericanos Prohibieron A Latinoamérica Y Europa Porque había mucho La Entonces ahora Que estén dando Estas posibilidades Mundial Ojalá Que se vea Por país Latinoamérica Y poder participar Ojalá Algunos presenciales Si se puede O Así igual Online No hay problema Para todo el equipo Porque igual Nos conocemos No hay problema En eso Y estamos ahí Entrenando para eso Igual Un sueño Poder imaginarse Llegar a eso Ojalá Llegar a ese nivel Esa no es Como mi meta No sé si la de equipo Yo creo que sí Igual lo hemos comentado Un poco Y ahí Tenemos futuro Para eso Ojalá darle Esa es como La meta Que tienen Planteada Si Bueno Y la última Pregunta Que les dejo Ahí ¿Qué equipo Ustedes consideran Ahora No me digan Mumagi No digan Lo que quieran ¿Qué equipo Consideran ustedes Que está a buen nivel Y que tienen ahí También como su favorito Que están mirando ahí Dentro Dejemoslo a nivel nacional Dentro O Sudamérica Por lo menos Decir Yo Por ver partidos Sería El Kikeo Segundo En el torneo Oficial De Pokémon Que Estos partidos Van muy bien Nos tocó contraídos En un torneo En la primera ronda Y fue como Casi les ganamos Después los vemos Llegaron a la semifinal Del mundial Y fue como Con razón Nos ganaron ahí Otros que yo he visto De unos mexicanos Que son Jaguar Guay Si esos También los he visto Harto Que A varios torneos Y yo soy Que están los discos Y todas las cosas Casi todos ellos Quedan primero Igual he visto Harto El otro Que también Estamos viendo Ahora Que hace poco Tuvimos Un amistoso Que también Está en esta liga El Con imagen El Calidus Brash No sé Como se pronuncia Recién lo estamos Conociendo Pero Igual Tiene harto potencial Que hemos visto Y el domingo También van a estar ahí Si Eso mismo Van a estar ahora el domingo Así que estamos practicando Con todo Buenísimo Ya pues chiquillos Muchas gracias Por estar aquí Por el tiempo Por haberse tomado Este tiempo De la entrevista Y bueno La idea es poder Entrevistar a todos Los que vengan En realidad A los torneos Para que nos vayamos Conociendo Vamos haciendo comunidad Porque igual De repente uno ve Simplemente Jugada Pero no hay quien Estar detrás Detrás de cada De cada pantalla Por decir Entonces igual Bacán El poder estar Visualizándole Y que estén contando Su historia como equipo Y Y qué expectativas Tienen Y qué ideas O cómo se proyectan Para el futuro Así que eso Muchas gracias Chiquillos Que estén muy bien Y nos vemos el domingo Éxito Cuídense Chao Buenas noches